Silbando Bembas y Contraimagen presentan Desde abajo El plebiscito por el nuevo sindicato del subte Contado por sus protagonistas Desde abajo Pedilo en info.silbandobembas.com.ar O en las cabeceras de las líneas Durante las elecciones del subte Se va a acabar La burocracia sin ti Se va a acabar Se va a acabar La burocracia sin ti